Millones de personas de costa a costa en Estados Unidos empezaron a votar. En algunos estados, donde ya se puede hacer en persona, ha habido largas colas de electores. Según el proyecto de elecciones, más de seis millones y medio de personas votaron durante la primera semana, armados con máscaras y ansiosos por hacer valer su derecho al sufragio, como estos votantes. Estoy realmente lista y dispuesta a enfrentar el frío y el COVID para asegurar que mi voto sea contado. Quería asegurarme que mi voto no solo se contara, sino que se contara rápido. Por eso decidí votar en persona. Aunque ya empezó el proceso de votación, grupos cívicos están en una carrera para registrar a más latinos, ya que la pandemia interrumpió sus campañas de inscripción en persona. Gracias a Dios que hay 39 estados que se pueden registrar en línea y entonces estamos empujando eso. Lidia Camarillo, presidenta de la organización no partidaria Proyecto de Votantes del Suroeste, dice que actualmente hay 32 millones de latinos elegibles para votar en 2020. De esa cifra, más o menos 17 a 18 millones están registrados, lo cual quiere decir que todavía nos falta como 14 millones. Y de ahí motivarlos a votar en estas elecciones. Camarillo reprocha a todos los partidos políticos que no inviertan lo suficiente en promover el voto latino y afirma que, eventualmente, pagarán por ello. El voto latino entiende que el voto es la forma de demandar respeto, de que uno puede usar su voto como castigo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.